Con gran entusiasmo, estudiantes de quinto y sexto año de 250 colegios de diferentes zonas del país acudieron a la Feria Vocacional del 26 al 28 de agosto en las instalaciones deportivas de la sede central Rodrigo Facio para informarse sobre las carreras que ofrece la Universidad de Costa Rica. Educación especial, me gusta mucho porque puedo ayudar a las personas y además son niños o jóvenes, muchachos y también adultos que van a necesitar de uno y van a necesitar siempre la ayuda de uno, igual que es una carrera con bastante trabajo. La carrera que pienso cursar más que todo es Biología Magdalena y Terrestre y Diseño Gráfico y mi sueño más que todo es venir a estudiar aquí o a Lina, pero pienso que la feria está muy divertida, la verdad, entretenida. Los estudiantes recorrieron puestos informativos sobre las diferentes carreras, encontrando en ellos respuestas importantes a sus inquietudes y mayor orientación para decidir qué profesión seguir una vez finalizada la secundaria. La Feria Vocacional representa para muchos estudiantes su primera visita a San José, representa el inicio de la construcción de nuevos sueños, se acabó el colegio, ahora, verdad, ¿qué voy a hacer? Entonces, en esta feria, al ver toda la oferta educativa de la universidad, es informarse sobre cuáles podrían ser sus siguientes opciones una vez que finalice el proceso de secundaria. Y entre las carreras más gustadas, pues, tenemos llenazo en todas, sin embargo, siempre hay algún interés particular por carreras en el área de Ciencias de la Salud, en el área de las Ingenierías, pero igual pueden ver en Bellas Artes que está lleno. Los estudiantes de secundaria que tienen más dudas sobre cuál carrera escoger, pueden solicitar asesoría en el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, COVO, ubicado al costado del comedor estudiantil en la UCR, en San Pedro de Montes de Oca.